La Era Trujillo La Era Trujillo Nunca le dirás a nadie que hoy viste al jefe Presento que ese cabrón vendrá esta noche El hombre más apuesto y más poderoso del país Brindem Trujillo debe morir Eso no cambia absolutamente nada, Luisa Hay dos tipos de personas Unos los que están conmigo Y otros los que están contra mí Trujillo no es tu dueño Y jamás dejaré que nadie te haga Esto no ha acabado Unos los que están contra mí 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 Unos los que están contra mí